Para 1861, con el triunfo de la guerra de reforma y una vez reintegrado Benito Juárez a la capital del país, se instauró un gobierno liberal. El gran impacto que tuvieron las leyes de reforma en la vida del país quedó consignado visualmente en algunos trabajos académicos, como el patio de San Agustín y ex convento de San Bernardo, de José María Velasco, vivo testimonio de los efectos de la nacionalización de los bienes de la iglesia. Pronto vino el segundo imperio, que abarcó desde 1864 hasta 1867. El emperador Maximiliano de Habsburgo dio preferencia a los artistas mexicanos por sobre los extranjeros y se advierte un giro hacia la representación de asuntos tomados de la historia patria. Con el triunfo definitivo del gobierno liberal, en 1867, las artes colaboraron en la consolidación de la conciencia nacional mediante la recreación de los asuntos de historia tomados de la época prehispánica. También los temas costumbristas fueron adquiriendo matices locales. Una de las tendencias más características en aquellos años fue el realismo sentimental, como es el caso de la Flor Marchita, que exhibe el museo en su Sala 10. Después del triunfo de la Revolución de Tuxtepec, en 1876, ascendió al poder Porfirio Díaz y México entró en otro periodo de su historia. La pintura y escultura monumental se constituyeron en los medios de expresión del nacionalismo. Los temas tratados con mayor frecuencia fueron la historia antigua y la conquista de México. Pero más interesaba a los pintores los episodios de la reciente guerra contra la invasión extranjera, especialmente en los que el general Porfirio Díaz había tenido participación sobresaliente. Por ejemplo, Gabriel Guerra realizó la enorme escultura del general Carlos Pacheco, quien combatió a favor de Díaz y en la batalla perdió una pierna. El género costumbrista alcanzó una expansión considerable en la pintura de finales del siglo XIX. En la obra El velorio, de José Jara, aparece el campesino ejemplar, que encarna los valores del grupo en el poder. Por otra parte, el ingreso de México a la modernidad hacia finales del siglo provocó una serie de reacciones por parte de los artistas. Dos fenómenos distinguen a la cultura de fin de siglo. Primero, la búsqueda de la belleza absoluta. Y segundo, el decadentismo que se caracterizaba por el desencanto, el hastío y el más negro pesimismo. Las manifestaciones modernistas se fueron abriendo camino y tuvieron su pleno desarrollo en las primeras décadas del siglo XX, cuando el Estado mexicano, recién surgido de la Revolución de 1910, intentaba afirmarse sobre nuevas bases sociales y legales. La Revolución marcó de manera profunda el arte del momento. Hacia 1920, la Escuela Nacional de Bellas Artes, que era antes la Academia, mostró una sorprendente apertura a las nuevas corrientes artísticas con la fundación de las escuelas de pintura al aire libre. Así, gracias al paisajismo, al aire libre o a pleno aire, tomó en nuevos caminos el arte mexicano. Una de las preocupaciones culturales durante la segunda y tercera décadas de nuestro siglo fue la reflexión sobre el mestizaje y lo popular. El ascenso de los personajes populares al papel de protagonistas constituye una de las características de las imágenes utilizadas por el nacionalismo modernista y principal legado a la Escuela Mexicana de Pintura, que pretendía proyectar plásticamente nuestra propia identidad o todo aquello que nos distingue como nación. Aspiraba a la originalidad como valor supremo del arte moderno, añadiendo como temática central lo mexicano. En los años 40, los temas cambian al representarse los sentimientos de soledad y aislamiento del individuo frente al mundo. Los artistas recurren a elementos de la fantasía y de los sueños. Puedes observarlos en pinturas como la de Rufino Tamayo, titulada Terror Cósmico, o en la de Leonora Carrington, Siguacoatl. Esperamos que hayas disfrutado este breve encuentro con la historia y el arte a través de la contemplación de los trabajos de nuestros mejores artistas. Te invitamos a continuarlo. Con tus amigos, recorre las salas de exposición de este museo, que es tuyo.